El personaje es uno de los elementos más importantes de una historia y por eso conocer sus tipos, características y funciones es esencial a la hora de entender una obra literaria. Por eso hoy quiero hablarles de las cuatro dimensiones de los personajes de ficción y además voy a darles unos tips para analizar a fondo los personajes literarios. ¡Hola! Hoy les hablaré de los tipos, características y ejemplos de personajes literarios. Pero antes quiero empezar por agradecerle al patrocinador de este video, el CLE, el club de lectura estante donde disfrutas y entiendes la buena lectura. Más información sobre eso en un ratico. Ahora sí, ¿qué es un personaje literario? El personaje de literatura, cine, teatro u otra ficción es el sujeto de la acción. Es decir, es quien lleva a cabo los sucesos de una historia y quien sufre o disfruta las consecuencias de esos actos. Cabe aclarar que un personaje tiene un grado de individualidad y simbolización. Es decir, el personaje puede ser uno o varios, humano, no humano, concreto u abstracto. Pero independiente de cómo sea, el personaje siempre tiene cuatro dimensiones. La jerárquica, la funcional, la dinámica y la de complejidad. Vamos a ver en detalle cada una porque son muy importantes para analizar a los personajes y voy a usar como ejemplo a los personajes de la saga Harry Potter porque todos ustedes probablemente los conocen y además a mí me gusta Harry Potter. Empecemos con la más fácil, la dimensión jerárquica. Esta dimensión del análisis del personaje se refiere a la importancia que tiene en la historia. Los personajes pueden ser principales, secundarios o incluso terciarios. Esto va a definir qué tanto aparece el personaje en la historia y qué tan importante es lo que hace para el desarrollo de la trama. Si imaginamos una pirámide, tenemos que los demás jerarquía están en la cima y son pocos. Y así, a medida que baja, disminuye la importancia pero aumenta la población. Un ejemplo obvio sería Harry porque es el personaje al que acompañamos todo el tiempo en la narración y del que sabemos más. Y después vendrían los secundarios como Ron o Hermione que son los que ayudan al personaje principal a lograr sus objetivos en la historia. Después vendrían los otros terciarios como Dumbledore, los Mortífagos, los otros estudiantes de Hogwarts. Pero vale aclarar que en sagas tan largas como Harry Potter los personajes pueden ir variando su función y su importancia depende de la entrega. Por ejemplo, Draco Malfoy tiene una importancia variable en la historia pero sobre todo es al final donde cobra mucha relevancia. Ahora que ya entendemos la dimensión jerárquica, podemos pasar a la dimensión funcional que se refiere a la tarea que cumple un personaje con respecto al protagonista y su misión en la historia. Para entender fácilmente este concepto voy a usar el modelo actancial de Gréimas que es un esquema elaborado por el lingüista francés Julien Gréimas en su libro de 1966 La semántica estructural. Parece un poco enredado pero no lo es. Básicamente es un modelo sintáctico que ve las funciones de los personajes como las funciones de las palabras en la oración. Este es el modelo actancial de Gréimas y para entender más sus seis componentes vamos a usar de nuevo a nuestros amigos de Harry Potter. Primero tenemos al sujeto que es el más importante y es el que ejecuta la acción, en este caso Harry. Después vendría el objeto que es lo que busca lograr el personaje con la acción que realiza, en este caso destruirá a Voldemort. Luego vienen los ayudantes que son los que asisten al sujeto para lograr el objetivo y en este caso serían Ron, Hermione, la Orden del Fénix, Dumbledore, etc. Luego vendría el oponente que es quien intenta evitar que el sujeto logre el objetivo, en este caso Voldemort y los mortífagos. Después tenemos al destinador que es el motivo por el que el sujeto busca alcanzar ese objeto y en este caso podría ser el triunfo del bien sobre el mal y la consecución de la paz en el mundo mágico. Y por último tenemos el destinatario que es quien se beneficia con el logro del objetivo, en este caso sería toda la gente buena del mundo mágico y del mundo de los muggles. O sea nosotros. ¿Quedó claro, no? La siguiente dimensión es la dimensión dinámica y es la que busca observar si los personajes evolucionan durante el transcurso de la historia o si se quedan como son. Hay dos tipos de personajes, los dinámicos y los estáticos. Los estáticos son aquellos que no cambian durante la historia, sus motivaciones y características permanecen iguales de principio a fin. Suele ser personajes secundarios como Nick casi decapitado. Y los dinámicos son personajes que cambian con la historia, sus motivaciones e ideas se desarrollan y por eso suelen ser personajes principales en las obras como lo es Harry Potter, por ejemplo. Es importante notar que entre más importante sea el personaje, más dinámico va a ser. Así en la novela moderna los personajes principales son muy dinámicos, cambian mucho y los personajes secundarios son muy estáticos. Y hablando de la novela moderna, este noviembre leeré en mi club de lectura La región más transparente de Carlos Fuentes. Esta es considerada como una de las novelas más importantes del siglo XX en la literatura hispanoamericana y por ejemplo aquí un personaje muy importante es El Pueblo y la Ciudad de México. El Cleo empieza el próximo 1 de noviembre y cada una de las cinco semanas en que estaremos leyendo el libro haremos una videollamada para discutir el libro conmigo y con decenas de lectores apasionados de más de 10 países. Por ahí dicen que cuando uno entiende algo es cuando realmente lo disfruta. Por eso si quieres conocer los secretos de la literatura y divertirte, divertirte leyendo conmigo La Región Más Transparente de Carlos Fuentes ingresa a www.tiendadelestanteliterario.com o a este enlace e inscríbete al CLE. Las inscripciones para El CLE, La Región Más Transparente estarán abiertas hasta el 1 de noviembre pero si tú estás viendo este video y esa fecha ya pasó en la descripción te dejo un enlace donde puedes encontrar toda la información del CLE incluido el libro que estamos leyendo este mes en que tú estás viendo este video porque cada mes cambiamos de libro. Bueno y continuemos con las dimensiones de análisis de los personajes literarios con la dimensión de complejidad. En su libro Aspectos de la novela el novelista y ensayista británico Ian Foster caracterizó los personajes literarios como planos y redondos para identificar qué tanto un personaje se desarrolla en la historia. Tenemos entonces a los personajes planos que son aquellos esquemáticos, arquetípicos y sin mucha profundidad psicológica. Están construidos en torno a una sola idea o cualidad. Y los personajes redondos por el contrario son más completos y expresan las complejidades de la experiencia humana. Sus acciones son imprevisibles y por momentos sorprendentes. Un ejemplo perfecto en Harry Potter es el profesor Snape pues sabemos al final de la saga que sus motivaciones para actuar durante todo el tiempo respondían a su amor por Little Potter. Es una gran sorpresa al final y demuestran una dimensión más allá de la simple y aparente maldad de Snape. Bueno, ya que conocemos las cuatro dimensiones de análisis de un personaje nos queda saber todavía cómo hacemos para encontrar esos rasgos esas pistas que nos van a ayudar a identificar qué tipo de personaje estamos leyendo en las obras literarias. Para esto yo tengo un tip muy sencillo y es hacerse estas cuatro preguntas. ¿Cómo aparece? ¿Qué hace? ¿Cómo es? ¿Y con quién se relaciona? Aquí no voy a profundizar mucho en eso porque eso lo hago en www.estanteliterario.com en el artículo completo del blog sobre los personajes literarios tipos y ejemplos donde profundizo muchísimo más en este tema así que vayan y visiten el blog. Eso es todo por electores con esta guía tutorial de cómo analizar los personajes literarios en cuatro dimensiones. Espero que les haya gustado y les permita llevar a otro nivel sus análisis literarios. Por cierto, cuéntenme en los comentarios cuál ha sido su personaje favorito o qué más recuerdan de un libro que hayan leído este año. Yo les diré el mío en Instagram así que síganme ahí y por supuesto en este canal para que no se pierdan del próximo contenido de La Buena Lectura. Nos vemos en el próximo video. Chao.